Yo tenía, estaba viviendo una situación muy complicada con mi marido y el pleito de los hijos y demás y en ese tiempo pues llegó la propuesta del padre para pintar la Virgen y de principio yo dije, pues rápido, rápido la voy a hacer y todo, pero empecé a batallar. Y bueno padre, entonces le estaba diciendo que en esa situación llega la propuesta de pintar a la Virgen y yo pues dije, sí, y la Virgen está sencilla, relativamente sencilla, no tiene demasiado. Pero a la hora de estar trazando y de estar, ya empezar a aplicar el color, empecé con muchos conflictos. Y curiosamente yo tiendo a trabajar muchas horas, 10, 12, 15 horas seguidas y no pasa nada. Y este, y con la Virgen nunca, nunca tenía la intención, cuando estaba pintándola nunca me llegaba ese momento de ya me cansé, ya quiero dejar. Me daba a la una de la mañana, dos de la mañana y yo pintando. Y yo como si nada, me olvidaba de comer, me olvidaba de todo, yo me sentía perfecta y no me sentía cansada, pero sí había momentos en los que cuando estaba pintando específicamente el rostro y el camino, el camino del río, era como si yo hubiera estado ahí, como si yo conociera ese lugar y yo como que, a ver, espérame, ya estoy cansada y pues tenía, hacía como que me quería quitar la sensación de, me estoy alucinando. Pero en realidad era de, era como si ella estuviera ahí, como si yo estuviera en el lugar que ella hubiera estado. Entonces me permitía, para la oscuridad que tiene la imagen, me permitía como que ubicar el espacio y continuar pintándolo, como que lo visualizaba en real, pues vaya, como si yo hubiera ido ahí. Y era de modo de que iba entendiendo el espacio donde estaba, pero también sentía mucha energía al estar ahí. Entonces luego había momentos en los que estaba pintando el rostro y estaba con el pincel así, ay perdón, ya la ando tirando. Y estaba con el pincel así, así, y no sentía el tope, sentía que el pincel se iba como si estuviera ella fuera del cuadro. Entonces eso fue lo que más me extrañó y más cuando, ya cuando estaba pintando sus ojos, era que empezaba a delinear la pupila y sentía que el pincel se me iba, que no había un tope, que no estaba la tela. Y me extrañaba y decía yo, ah, algo es raro está pasando, pero a la vez me sentía muy bien, o sea, me sentía feliz. Y luego a la vez me sentía triste y estaba ahí con las emociones muy raras. Pero lo que sí nunca me, nunca se quitó de mi mente, yo la estaba pintando, rostro, la túnica y todo, y siempre aparecía en mi mente una lágrima y una lágrima. Y yo decía, ¿por qué una lágrima? Me hacía esa pregunta y la terminé y me hacía sentir, yo siempre me siento para estar viendo el cuadro y ver qué más le hace falta. Sí, y ya ve que le dije. Tú lo observabas antes de entregarme, lo que era mucho tiempo ahí tú lo observabas. Y iba y me sentaba. Y necesitaba alguna corrección. Sí, exacto, y tiendo a hacer eso hasta antes de entregar. Y me paso horas ahí sentada observando detalle a detalle, pero la visualizaba con una lágrima y yo no quería ponerle una lágrima. Pero terminé poniéndole la lágrima porque era algo como que me lo pedía el cuadro. Me pedía ese detalle. Entonces por eso se la pinté, pero yo no le veía el sentido. Y en todo ese tiempo que ya la estuve pintando, pues toda esa situación con mi ex marido estuvo como que al margen. Es como si nadie me molestara en ese momento, como que nadie más podía acercárseme. Y una energía genial. Yo llegaba de trabajar y iba y me sentaba en el escalón para estar viendo el cuadro. O sea, no quería alejarme de ahí. No la iba a pintar en ese momento, pero iba y me sentaba para estar observando la pintura. Me atrapaba y me hacía sentir mucha paz. Entonces sí hubo esos detalles de que había ocasiones en que sentía que estaba flotando fuera del cuadro. ¿La veías fuera del cuadro? Sí, muy poco, muy milimátricamente separado, pero flotaba fuera del cuadro. Que era cuando yo decía que se me iba el pincel. Esa es la palabra adecuada. Entonces, yo no me quería separar de ella. De hecho, yo hice largas para entregarle el cuadro a usted porque yo no quería desprenderme de ella. Me sentía algo egoísta porque decía, esto es mía. Y lloré mucho cuando ya se la tenía que llevar. Me pesaba entregársela porque sentía que la necesitaba. Y fue pues muy bonita la experiencia, la verdad. Pues yo quiero que sepas que ella está haciendo maravillas a través de esa imagen. Está haciendo maravillas, está tratando de reunificar a mucha de su gente. Ante esa imagen han pedido mil euros que a los tres días están hechas. Ahí están viendo muchas cosas. Y yo creo que de alguna manera, gracias a eso, a que ella te ha dado la gracia de poderla reproducir. Y ya ves que la segunda, que es la que está ahorita con el señor Santiago, allá está en el altar mayor. Sí. Está bien en el altar mayor. La gente está encantada con la imagen también. La gloria infinita que ocupó María. La tierra es un ciudadano. La gloria infinita que a los tres días está en el altar mayor. La gloria infinita que a los tres días está en el altar mayor. Un videíto. Un videíto. Un videíto. Un videíto. Llega de ese día que anuncia la tierra, la paz y el amor. La gloria infinita que a los tres días está en el altar mayor. Y luego cometí como que un error o no sé por qué en ese tiempo que le estaba pintando, pues económicamente no andaba nada bien. Y la tenía en el estudio, usted recuerda el estudio. Y entonces se me ocurre, para suavizar la situación de que no había dinero, decirle a Edi vamos a poner nuestra casa de campaña aquí, vamos a hacer que nos... y ahí acampamos en el mismo estudio. Y entonces estábamos, pasamos una semana ahí porque era como suavizar esa situación de que no había comida, no había casi nada con Edi. Y entonces hubo un momento en el que nos pusimos a cantar y no sé qué. Y yo tenía, como teníamos que hacer que no teníamos luz para que Edi entendiera ese concepto de no tener nada. y que no lo sintiera pues real, sino que si vas de campamento, como si vas de campamento, pues no hay luz, no hay tablets, no hay nada, ¿no? Y nos pusimos a cantar y entonces yo puse veladoras y estábamos cantando y que revienta la veladora, tronó así de... Y dije, ok, ya entendí, no voy a cantar. Madre te quiero con toda el alma, tú bien lo sabes, tú bien lo ves. Reina hermosa y soberana, tu siervo quiero por siempre ser. Reina hermosa y soberana, tu siervo quiero por siempre ser. Confiando en ti, mi dulce señora, te pido al cielo, me has de llevar. ruego a mi madre intercesora, te puedo entrar, te pido al cielo, yo aconsejo. Y lo tomé como que fue irrespetuoso estar cantando esas canciones y con ella ahí presente. Y dije, ok, ya me disculpé y todo, y ya no lo volví a hacer ya, lo que restó de la semana se quedó así. Pero me sentía atrapada por la Virgen, porque yo no quería ya ir a trabajar, yo quería estar ahí con ella, pintándola. Y no quería salirme de ese espacio donde ella la tenía. Y entonces las horas que yo pudiera pasar con ella ahí, no era nada. Y entonces, sí, tengo que ir a trabajar, pero antes de ir a trabajar yo me quedaba, me sentaba y la observaba, me atrapaba. Era así como que aquí quedaste. Y yo a la vez esa falta de, pues, maternal, ¿no? Esa necesidad maternal y a lo mejor fue que me apegué demasiado a ella, sí. Porque en ese momento la necesitábamos. Y ella era así como mantenerme en su regazo y decir, sí, aquí estoy. Obligante. Sí. Y de hecho así me sentía, hubo momentos en que llegué a sentir su calor en mí. Cuando más me deprimía, la sentía a ella y sentía mucha paz. Entonces, fue una experiencia genial con esta Virgen, con la primera Virgen que pinta. Es importante que usted lo sienta. Que usted pintó la Virgen de Rosario, pero ¿han visto a la Virgen de Guadalajara? Ajá. Es algo que están recibiendo los bienes. Y eso es así como que muy extraño, pero... Y yo me siento privilegiada, puedo decirlo así, de pintarla. Y yo así de, wow, es lo mejor que he hecho en la vida. Sí, de verdad me causó mucha satisfacción y para mí es un honor pintarla. Y bueno, pues, te traemos más trabajo porque ella necesita a seguir su misión. Y así es, perfecto. Bendita, bendita, bendita tú eres, oh madre de Dios. 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 Aunque es la más pequeñita a ti, madre, te la doy Pues esa es una de muchas Ella es Karina, la pintora la que nos ha hecho una imagen de los padres, que es la que ahora traemos en las misiones en el remanente en el remanente fiel que queda de los sacerdotes, del obispo Monseñor Santiago y de sus sacerdotes que quedan fieles a la enseñanza original que la Santísima Virgen nos entregó a través de Mamá Salomé entre 1973 y marzo de 1981 Y en esa fecha nací, 1973 ¿Tú naciste en 1973? ¿En qué mes naciste? Mayo ¿El mes de María? El mes de mayo El mes de mayo es el mes de María y la Virgen se apareció en junio el 13 de junio de 1973 y la primera fue pintada por una religiosa una religiosa de las Madres Adoratrices llamada Guadalupe como que hay algo algo hay ahí, el destino no sé qué sea, pero es interesante pero yo estoy feliz soy feliz de pintar a la Virgen así es de que ya sabe que con mucho gusto hago el trabajo ¡Suscríbete al canal!